Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League. Bien chicos, como habréis visto en el título seguramente, hoy lo que vamos a hacer va a ser jugar mis últimos partidos de la temporada competitiva 10. Seguramente juegue con Andrew, ya lo conoceréis de antiguos vídeos, o con Rubik, o The Wizards, que él estuvo en Wizards con nosotros. Así que voy a estar jugando con él, seguramente no hablemos, pero bueno, vamos a jugar dobles y en cuanto venga nos vemos dentro del partido, chicos. En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League, llaves, cajas, explosiones de gol, calcomanías universales. En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y os dejo mi código ESTRUPA para un 3% de descuento. También podéis vender vuestros ítems a cambio de dinero. Bien chicos, ya estamos por aquí, como habéis visto y como he dicho con el señor Andrew, así que vamos a darle caña. Y vamos a ver qué tal, qué tal se nos da esto. Oh, qué pena, iba muy fuerte. Últimos partidillos de la temporada, que por cierto, vale, buena. Eh, dos cosillas, seguramente juegue bastantes partidillos porque si, bueno, si salen bien, pues a lo mejor os subo otro vídeo antes de que acabe la season. Mañana, por ejemplo, sé que no toca vídeo, pero si, por ejemplo, este vídeo es muy apoyado, os subiré uno más jugando con Andrew. Y otra cosilla es que Nero, vale, es un seguidor también y suscriptor, vale. Vale, me propuso una idea muy buena, que como ya sabéis, bueno, si no me... Andrew, amigo, así no, eh. Me propuso una idea bastante buena, que como ya sabéis he vuelto a jugar al LOL. Si no lo sabéis, pues seguidme en Twitter, que pongo muchas cosillas en Instagram. Y básicamente, no tengo nitro, básicamente me dijo que podía hacer coches personalizados que se pareciesen, uy, 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 a campeones del LOL. Me puso un ejemplo, que es muy bueno, de por ejemplo un coche morado, eh, poniéndole el shuriken en la cabeza y con el nitro de los rayos, ¿no? Del electricizante o como se llame. Entonces, buenísima, Andrew. Entonces, eh, podría seguir haciendo coches así y que vosotros adivinaseis el campeón que es. Si os mola la idea o lo que sea, o tenéis ideas así chulas, diferentes de lo que sea, ponédmelo por los comentarios porque ya sabéis. Puede estar bastante interesante, la verdad. Y lo dicho, si veo que este vídeo se apoya mucho y tal, eh, como voy a estar un ratillo jugando con Andrew, que bueno, pues mañana, nada más y nada menos, tendréis otro vídeo más. La mete, ¿no? Vale. De hecho, debería comprarme la calcomanía esa de Ghost que dije que me molaba. Y al final no me la compré, tío. Vale. ¡Oh, what a save! ¡Qué buena era, eh! Vale. Le da. ¡Oh, qué... Quería hacerle... Quería ir al block y el tío no... No ha ido, se ha esperado hasta que... Vale. No juegan mal, la verdad. Vale, estoy muerto. No juegan mal, no juegan mal ellos. ¡Oh, man! Capitán Burecea. Vamos allá. Ahora ya... No pasa nada, Andrew. Ahora ya... ¡A full! No son equipo ellos, eh. Tenemos que aprovechar eso. Aunque bueno, nosotros no estamos hablando, ¿no? Pero... Ok. Esa es muy buena. ¡Ja, ja! Esa es muy buena, amigo. Ahí está, ahí está. Nice shot. Buen pase, amigo. Vamos allá. Let's go. Vale. Creo que le viene mejor a... Vale, no. Lo he dicho, no he dicho. Vaya caquita de pinche, eh. ¡Uy, uy, 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 uy! Creo que Andrew... Acaba de empezar a jugar como yo. Viene, Pedro. Tampoco ha sido un tiro muy... ¡Ah, vale, vale! ¡Lol! ¡La ha pegado, la ha pegado! Andrew, lo siento, amigo. Pensaba que... Que se la había comido con patatingas. Nada, nada. La ha hecho muy bien el otro, entonces. Ok. Eso es suyo. Ok. ¡Ah! Quería matarle, tío. ¿Se la hace? No. No, no, no. Vale. Nice one, brother. Ojo, eh. No. Bueno, creo que llega él de sobra. Vale. Se la come. ¡Uy! ¿Le mato? No, no le mato. ¡No, no, no! Le he pegado, tío. No sé por qué no le he matado. No. Vale. Tampoco creo que haga mucho. Perfect. Tenemos todavía dos minutos. We have team Ebro. Menos mal. Ha ido a pararla. Pero el tío no le ha dado, ¿sabes? Entonces, pues claro. Nos la hemos comido los dos. Nice. We have a problem. Ahí estamos. Ahí estamos por dos. Tú te mueres. Andrew, amigo, todo tuyo. ¡Joder! Se la ha jugado. Se la ha jugado. Tenía tiempo para hacer ahí reverberancias. Vale. Vale. Ese perry la toca. Píllate el mitra que yo tengo. Me la como. ¡Ay, Dios mío! Me la he jugado muchísimo. Al salvarla. ¡Uh! ¡Uh, mamá! ¡La! Ahí le va. Que no le den bien. 40 segundillos. Se la ha comido, chaval. Andrew, ahora sí, por favor. ¡Ahí está! Perfecto. Nice. Estamos un poco en la B. No pasa nada. Es el primero que jugamos, así que... Let's go. Has ganado un 60-40, literal. Vale. Si la tocan... Es que... ¡Qué poco me fío de los dominos! ¡Cabo en la leche, tío! Mira que me fío muy poco de los dominos cuando se te quedan así porque si son buenos te hacen un flick del copón. Y el tío lo ha hecho fatal. O sea, lo ha hecho fatal. Luego han metido gol porque me ha pegado. Si no... Vamos, ni de broma. Qué pena, tío. No, Andrew, no, amigo. Solo tenía que centrarla. Esa es... Esa es... Bueno, espérate. Es que yo también, tío. My bad. My bad, ese toque. Nos quita el nitro, estamos... Fuck it. Vale, lo he dejado, lo he dejado. No te creo. No te creo. No te creo, Andrew. No te creo. Me la tenía que haber dejado. Me la tenías que haber dejado. Creo que no votaba. Creo que no votaba. Creo que no votaba, ¿eh? Creo que daba en la esquinita. Si no me equivoco, creo que daba en la esquinita y a lo mejor subía hacia arriba. Pero bueno, aún así, este partido me ha gustado. Sorry, no pasa nada. Menos 40, eso está bug, chavales. No os preocupéis. Nos han quitado 10. Bueno, 11. Y bueno, este partido ha sido un poco... Meh, la verdad. Hemos hecho... Yo creo que por mi parte ha estado bien el partido. Quitando ese... El gol que me ha bumpeado y tal. Pero bueno, vamos al siguiente a ver qué pasa. Let's go. Bamba y tal. Estos sí que son equipo. A ver si ahora estamos más finos. Vale. Voy a ver qué tal este se nos da. A ver si lo puedo matar. Oh, man. Close. Ahí está, perfecto. Empieza la fiesta, chavales. El otro era el de calentamiento, por eso estábamos ahí... Pichipicha. Vamos allá. Let's go. Rusi. Son del equipo Rusi. Que no rosa. Nice. Ahí estamos. Madre mía. Ya está. De hecho, también antes he tenido una que creo que no la he acabado de hacer bien. O sea, no era mala, pero no he aprovechado el gol, creo. Y bueno, no pasa nada. Boys. Lo malo es que tengo que cogerle a este y él lo tiene. Así que... Eso es. Le iba a salir por ello. Se ha metido en la portería, tú. Hemos salto los dos. Mal, 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 mal. Supongo que sorry, porque... Él era el se... Oh, el segundo. Y yo he saltado también. Vale. Me le cupelo. Gracias, what a say. La voy a dejar, la voy a dejar. Ahí está, perfecto. ¡Ojo! Se había hecho... Se había hecho a los dos, eh, en un momento. Pero lo han hecho muy bien también los otros. Ahora sí, eso es. Ahí de espaldas no debería yo darle, que casi se la lío. Vale, vale, vale. Por cierto, Andrew, ya sabéis, el año pasado que jugué a la Red Bull con él. Que antes os he comentado lo de Guizas, pero... Fui a la Red Bull de Málaga con él porque ganamos en Madrid. Así que... Mi compi de 2S. Nice, eso es Gol también. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay, Dios mío! A lo mejor este año ya no me apunto con él. Nada, nada, NP, NP. Vale. ¿La tiene? No, llegan, llegan ellos. A ver qué hace. Ok. La he cagado yo, pero llega él, menos mal. ¡Oh! Menú tiraco, se había marcado el tíos. Ahí está, perfecto. Por lo menos hacemos tiempo para coger Nitro. Cosía es así. Menos mal. Menos mal, amigo. ¡Oh, Manny ese! ¿Qué hacen aquí? Estaban ahí los dos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ahora qué, amigo? Estrupalera el bumpeador. Ha vuelto. Ya que me ha... ¡Se ha pirado! ¡Se ha pirado, chavales! ¡Mira eso! Ya que me había salido un tiro pocho, he dicho, mira, voy a por él y a tomar por saco. Pues GG, chaval. Madre mía, este partido, ni punto de comparación con el primero. En el primero nos ganan, en el segundo estompeamos. Increíble. ¡Oh, my God, pone Andrew! Nos subimos de nivel las ulterior pintadas de verde, una banderita de arco iris y 11 puntos, justamente los que nos han quitado. Bueno, vamos a seguir jugando, como digo, y mirad, nunca suelo poner meta de likes, ¿vale? Pero el primer partido me ha gustado mucho, aunque hayamos perdido. Sí es cierto que hemos fallado bastante, pero al final se ha dado más o menos bien, aunque nos hayan ganado un gol. Y si veo que este vídeo es muy apoyado, vamos a poner una cifra de, por ejemplo, 1500 likes, ¿vale? Que es bastante asequible para vosotros. Mañana, o incluso antes, tendréis otros dos o más partidos subidos en el canal para que disfrutéis de la temporada 10, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya encantado. Ya sabéis, darle un buen like, apoyad el vídeo, suscribíos, que me ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!